Nosotros de alguna manera hemos fortificado el sector de cobros y estamos fortificando el sector de gastos. Para nosotros es importantísimo controlar los gastos en el municipio. Cuando hablamos de una administración fuerte, nosotros nos basamos en 4 o 5 puntos claves. Primero, el crédito que le dan a la municipalidad. Muy pocas municipalidades obtienen plazos a 60, 90, 120, 10 de acuerdo a la seriedad que tienen ya sea en su caja municipal o en las cuentas bancarias. La municipalidad está logrando entre 90, 120 y 150 días de plazo también para aquellas cuestiones que ya sea la construcción de alguna obra, ya sea la reconstrucción o la remodelación de algún espacio público. Y en eso lo hacen porque obviamente nosotros estamos muy fuertes administrativamente. Hemos pagado en términos todos los sueldos municipales. Hoy por hoy podemos decir que no debemos absolutamente nada o no se le debe a ningún empleado municipal. Esto para nosotros es clave. Yo cuando me hice cargo del municipio prometí a los empleados que iban a cobrar en tiempo y en forma. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, lo hemos podido cumplir y esperemos seguirlo cumpliendo. Así que en eso estamos muy contentos y muy conformes. No solamente eso, sino que estamos obteniendo el crédito para el asfalto y el cordón cuneta porque evidentemente la parte administrativa está muy clara, los números están muy claros en la Municipalidad de Santa Rosa, sino prácticamente nadie nos daría un crédito en ese costo. Gracias. Gracias. Gracias.